Bueno, vamos a hacer pilates Primero un poco de estiramiento Vamos a agarrarlo un poco al costado Al otro lado Vamos a agarrarlo Ok, sigue bien. Adelante, elevadora. y el reto 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 adelante adelante mira a un lado al otro lado y atrás y el reto y el reto de los iciones a los dedos a un lado al otro lado y guarda separado a la flexiona y retira y vuelve a esperar así vamos al piso y vamos a un poquito más ahí ahora sí ahí entonces vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Seguimos trabajando Seguimos trabajando y hacia la pared Seguimos trabajando 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 Seguimos Seguimos Seguimos